Música Concherumare, me enfermé en la ardilla del aire del hielo Concherumare, voy a hablar de nuevo No sé, no sé Música 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 Hola que tal chicos y chicas Este es un nuevo capitulo de Metal is the Love Comentarios abajo, debas arriba Y suscribete al canal Y recuerda que el metal No es una moda, es un estilo De como aparean los perros Pregunta ¿Cuanta marihuana fumas Talvia Música 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 Música